Entre el 1 de marzo y el 11 de junio se detuvieron a 1.034 personas, 385 forman parte de al menos 60 bandas criminales, se aseguraron 579 vehículos, 151 armas de fuego y más de 6 millones de pesos. El combate a la delincuencia no se detiene. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.